Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar el nuevo portal secreto que hay en la temporada 7 de Fortnite y bueno me voy a ir tirando No sé si me escucharéis muy bien ahora que estamos cayendo, pero es un nuevo portal que hay desde la temporada 7 ya que ya sabéis que esta zona no estaba en esa temporada, en la temporada 6 no estaba esta zona, a ver si llego, a ver si llego, a ver si llego, me parece que si voy a llegar sobradamente, vale es en la isla, esta como podéis ver hay islas que están como más separados de la tierra y tienen bastante buen loot, entonces pues en vez de utilizar la tirolina, que creo que no se puede utilizar la tirolina, no puede ser, a ver pues en esta isla no se puede utilizar tirolina, osea no se puede acceder, solo se puede acceder volando y entonces hay un loot increíble, les voy a enseñar como volver al mapa, les voy a enseñar aquel loot que hay, por ejemplo, aquí tenéis el cofre, un cofre, vale lo cogemos, vamos a ir a por otro cofre, les voy a enseñar el loot que hay y luego pues como regresar, no tenéis árboles para calar, vamos a ver el loot que nos toca en una partida normal, estoy en un patio de juegos pero es como una partida normal, así que tenemos esto de loot y creo que no hay nada más, no hay nada más, vale pues como podéis ver en esta isla no se puede regresar de ninguna manera al mapa, entonces pues aquí, aparte que hay otro cofre, mucha gente no cae en esta isla porque no se puede volver al mapa, pero sí que hay una manera de volver y está claramente oculta como vais a poder ver ahora, hay una nueva grieta de estas, aquí abajo, ahí está, lo voy a atalar, vale esto muy poca gente lo sabe, lo voy a atalar bien y aquí, desde aquí es la única manera de volver al mapa otra vez, ya os digo que hay mucha gente que no cae aquí, hay muy buen loot, a ver si hay cofre, no había suerte, no había suerte, pues hay muy buen loot pero la gente no cae porque no se puede volver, igual que en esa islita, ahí hay tirolinas para volver, aquí no hay ni una tirolina, solo se puede volver desde este portal, entonces pues después de recoger todo el loot, ponemos a cien de escudo, cien de todo, pues nos tiramos por aquí y se vuelve al mapa otra vez, en esa isla fue una vez y hay entre cero y menos un cofre, así que bueno chavales, este es el vídeo de hoy, es un vídeo un poquito de fin de semana, enseñando algo que poca gente sabe y espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, que todo el mundo que vea el vídeo ahora caigáis en la islita y el que sobreviva podrá salir porque solo hay una grieta y nos vemos en el próximo vídeo que será el lunes, chavales, adiós.